En B&G Móvili diseñamos todo tipo de muebles para tu hogar, oficina o empresa. Contamos con profesionales capacitados en el área del diseño, para ayudarte a elegir lo que mejor se adapte a tus necesidades. En B&G Móvili encontrarás una gran variedad de muebles en todos los estilos y diseños, además servicios de limpieza en alfombras y tapices. B&G Móvili. Muebles, proyectos y servicios de limpieza.